Japu Díaz. ¿Por qué Japu? Me pusieron así, y Canan. ¿En qué equipo estás? En Samanaguasi. ¿Y qué pasó hoy con Samanaguasi? Ganamos la final contra Balata, 4 a 0, y metí un gol. ¿Y algún pase? Sí. ¿También de gol? No sé, no me acuerdo, pero la pasamos bien y en los dos partidos metí un gol. ¿Por qué hace fútbol? Porque me gusta y juego bien, así que aprovecho y juego. ¿Te sentís cómodo con tus compañeros? Sí. A veces nos enojamos, pero después nos organizamos. ¿Se viene el torneo de cierre? ¿Vas a participar? ¿Vas a jugar con el equipo? Sí. Sí. Voy a jugar para Samanaguasi. Acá tenemos dos colados que se vienen acercando. ¿Lo querés presentar? Bueno, acá está mi amigo Albo. Hola, felicitación a todo mi equipo porque ganamos y esperamos seguir así en el campeonato que viene. Gracias. Ehh... Juegamos bien. Vamos a Managuasi. ¿Vos tres juntos? ¿Vos tres juntos a Managuasi? Vamos, Canaguasi. ¡Vamos! ¡Vamos a Managuasi! Y presentate, ¿cómo te llamas? Me llamo Natal. ¿La copa? ¿La copa? Acá está la copa. La ganamos con mucho esfuerzo.